Un saludo especial para todos y todas ustedes, amigos y amigas de Sabor de Hogar. Espero estar muy preparados para tener en cuenta cada paso del menú del día de hoy. Mi invitado es el chef Ernesto Montoya. Nos ha traído un menú delicioso, como siempre, para que ustedes se luzcan en su mesa. Bueno, Ernesto, bienvenido al programa. Hablemos un poquito del menú que tienes para hoy. Como entrada. Muy buenos días, señora Luz. Buenos días al programa Sabor de Hogar. Muchísimas gracias de antemano por la invitación. Sí, hoy como entrada tenemos una tortilla trifuase. Como trifuase vamos a manejar en parte de una carne de un corte brunoise, de la bondiola de cerdo, que sale de un corte del cuello del animal. Es una carne muy tierna, muy deliciosa. Vamos a utilizar pepinillos frescos, ajos asados, queso mozzarella, páprica como especias, orégano, pimienta. Vamos a utilizar también pimentón ya previamente fileteado, que lo vamos a saltear para una ternura, una suavidad. Y como parte de la guarnición de esa misma entrada vamos a utilizar lechuga fresca marinada en zumo de mandarina. Un zumo de mandarina, delicioso. Comencemos, eso suena muy bien. Bien, para empezar vamos a empezar a elaborar la tortilla, que va a ser a base de huevos, harina de trigo, aceite de olivas, sal, pimienta, orégano y páprica. La páprica es un elemento muy dispensable en la gastronomía y en el cuerpo humano, ya que hace parte de un astringente. Entonces nos podemos tener una buena sazón, un buen sabor. ¿Pero no da un poquito como de picante? La páprica húngara sí genera picante, más esta páprica española es más bien muy suave. ¿Y más suave? Vamos a utilizar dos unidades de huevo, la cual la vamos a verter aquí en este bol y empezaremos ya nuestra preparación. Esta tortilla particularmente... Ah, ya tenías ahí. Empezamos con romper la yema. Sí. Para que lo que es la albúmina de la clara y la grasa de la yema se incorporen. Que es muy bien mezcladito, ¿no? Entonces empezamos a darle un poquito de gluptosidad. Le vamos a reposar un instante, mientras tanto podemos estar buscando el bol. Allá del otro lado. A este lado. Utilizar este sartén con la cual vamos a preparar nuestra tortilla. Debemos precalentarla. Mientras que se precalienta, seguimos batiendo para darle un poquito de oxígeno a esta primera mezcla para poder adicionar los demás ingredientes. Utilizamos un poquito de aceite de olivas para darle cierta terneza, ya que la vamos a utilizar para hacer el estilo de una cordon bleu. ¿Qué es una cordon bleu? La cordon bleu nace en París y se hace con cualquier tipo de carne, pero empieza a hacer un rollo. Pero de ahí se utiliza cordon bleu como para cualquier preparación. Ya esperamos que termine de calentar. Bueno, Ernesto, tú tienes aquí un teléfono donde te encuentran. Me hablabas que también es especializado en panadería, pastelería. Sí, señor. Bueno, y todos estos productos de alimento que son tan ricos como los hacen ustedes. Su teléfono, entonces, sigue trabajando. Yo voy dando tu teléfono que es 319-288-9306. Y en Facebook te encuentras como Ernesto Montoya Chef. Recuerden el teléfono, 319-288-9306. Bueno, entonces, ahí sigue batiendo. Dos huevos. Sí, sí. Un poquito, ya le colocaste sal, pimienta. No, hasta ahorita voy para allá. Entonces, voy a adicionar un sal al gusto, pimienta, orégano y mi toque secreto, páprica. Me gusta mucho la páprica, especialmente para papas saladas, para hacer una guarnición de una carne, a color y genera buena... Sí, también da colorizador, ¿no? Sí, importante. Ya tengo caliente, salpico un poquito de aceite. No mucho, porque como tenemos un sartén de teflón... La idea es que apenas caliente, vamos a verter las alas. Ya vemos que cambia un poquito de color. En ese instante, adiciono la harina. En esta parte, para cualquier tortilla, es de tener un poquito de cuidado, ya que la harina es harina de trigo, tiene gluten, y para esta tortilla no debemos activar mucho el gluten. ¿Para qué? Para que no nos va a quedar ni crocante. Listo. Ya vemos que no va a quedar grumo, ¿no? Va a quedar grumo para que al momento del paladar no se vaya a sentir... Sí. Ya lo sentimos, suave. Si en algún momento nos queda espesa, le podemos adicionar otro hueito, o clara, o solo yema. Entonces, ya seguido a esto, ¿qué pasa con esta manera de procesar una tortilla? ¿Por qué no aplicamos todos los huevos? Precisamente cuando empezamos a activar gluten en la harina, la rompemos cuando la adicionamos más líquido. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que hiciste ahí con el último huevo, no? Que fue exactamente lo que hice con el último huevo. Bien. Ya está caliente. Entonces, adiciono desde el centro. Y voy girando las orillitas. Como un estilo de crepe, ¿no? Sí, es una formación de crear un crece. O también, esta es una técnica para elaborar una omelette. También, sí. Sellamos aquí para evitar que se nos vaya a tostar la parte exterior. Y en el momento de girar o enrollar, pues vamos a tener problemas. Ya. Mientras que esta se va preparando aquí, va sellando. Se lo voy a bajar un poquito de temperatura. La idea es que la tortilla cuente con... Ya empezamos a ver que va soltando como el humito. Y a la medida en que vaya despegándose, es como nos vamos dando de cuenta de que ya está para darle giro. Vamos a esperar un poco que su cocción en el centro es más lenta, ¿no? Sí, la cocción en el centro es más lenta. Previamente ya esto, empezamos a elaborar lo que va a ser el relleno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tengo yo unos cortes de lo que les había dicho anteriormente. Este es parte de algunos cortes que se elaboran en la carne. El corte que sale del lomillo, se llama lomillo pulgarejo. El corte brunoise, que son cuadritos de ellos. Que son los cinco cuadritos, sí. El rollo gitano, que es un rollo donde se puede hacer, como lo estoy haciendo acá, enrollándolo. Lo podemos envolver, meter un palillo, hacer el estilo un file miñón, una tocina. Si queremos hacer de una bondiola, cambiarlo a un file miñón clásico, pues tocineta. Si lo queremos hacer a un acordon blue, relleno, giramos y lo cocinamos o lo coccionamos. De este mismo corte y el último corte que se llama el empanado. Es un corte ancho, un corte corto. Lo encerramos y lo metemos al horno. Bien. Entonces, seguimos. Creo que esta ya empieza a darnosla y la giramos. Ya sabemos que está en su punto. Ya. Y empezamos a preparar. Bueno. Voy a utilizar este sartén para saltear y terminar de coccionar el corte bruno. Agua. De. Igual utilizamos. Ya empezamos a sentir los aromas. Sí. Aroma rico y delicioso. Característico del huevo, de la harina y de las especias. Ya vemos que se despega. Le damos movimientos para que ella misma termine de coccionar. Esta es una preparación fácil, sencilla y menos dispendiosa. Entonces, mientras tanto, antes voy a hacer unos cortes de enjuliana en el pimentón. Corte de juliana. Recuerden que el corte bruno es el corte de cuadritos. Ahí lo vas a bajar en juliana o lo vas a cortar. Voy a hacer juliana y bruno. Vamos. Ya que necesito que las dos. Bueno, hay personas que les cae mal el pimentón. Entonces, pues, cambien, ¿no? Sí, cambian. Por otra verdura. La idea, ¿cuál es? La idea es que, pues, el pimentón, para tener un poquito más de conocimiento y como romper quizás. Porque muchos de esos son tabús. ¿Sí? ¿Qué no? Que a mí me hace daño el pimentón porque es picante, porque tolero o no tolero el picante. Pero parte fundamental del picante, ya salió nuestra primera preparación, volvemos a subirle. Pero yo creo que las personas que dicen que les cae mal será crudo, ¿no? Si ya lo ponemos en el horno, lo asamos, o lo que estás poniendo ahí en un hueco, pues. Hay muchas maneras de comerse un pimentón. Uno de ellos es este que es salteando, sacando los jugos y así entonces empezamos a sacar las propiedades. Cuando nosotros salteamos, ¿qué vamos a encontrar? Nosotros encontramos, particularmente en el pimentón, es esos líquidos. Aquí los pueden ver que el aceite empieza a tener una reacción aparentemente negativa con el líquido similar al agua del pimentón. ¿Sí? Empieza a arrojar ese aroma picante que se puede percibir. Y ahí es donde ya realmente... Notemos nuestra tortilla, la dejo por acá para que la miremos también, ahorita para hacer el ensamble. Ahí ya deja de ser perjudicial. El pimentón ayuda mucho para los problemas o personas que tengan problemas hipertensos o personas que tengan problemas de circulación de sangre, como las arterias y demás. Bien. Mientras tanto, paralelo a eso, voy a saltear ya el corte brunoa que tengo, porque voy a utilizar la misma sartén que utilicé para la tortilla. Exactamente. Si hacemos preparaciones sanas y limpias, podemos hacer esta desagradación. Voy a cambiar un momento para utilizar esta. Entonces, vamos para este platillo de entrada, vamos a utilizar este corte, que es el corte brunoa. Entonces, previamente a él... Algo en la gastronomía es que, o en la pastelería, en la panadería, es que ya dejó de ser entes individuales a convertirse en casi que una familia completa entre sí. Claro que sí, ¿no? Y sobre todo es lindo cuando en familia todos colaboran, ¿no? Exactamente. Lo disfrutan. Es que antes apenas cocinábamos las mujeres y ya. Y ya los chefs en los restaurantes, yo pare de contar. Ya a los hombres a todos les gusta cocinar, casi todos. Entonces, por eso es rico poderlo disfrutar en familia, ¿no? Además que las grandes, las mejores conversaciones, señora Luz, La cocina. Se hacen a través de una muy buena cena, de una buena comida. Aquí tengo algo que ya es preparado, es clásico, pero también, bueno, tengo estos tres tipos de ajos de uno mismo. Este es el ajo crudo, que los quiero mostrar. Este es el ajo crudo. Pero ahí tienes ajos atados, me dijiste. Aquí como pueden ver, tiene el tuétano. Sí, crudo. El ajo, sinceramente, para muchos, les crea un problema, aún sabiendo que el ajo es medicinal, por el tema de que nos ayuda a limpiar el páncreas. No, y para la pretensión y todo es buenísimo. Exactamente. Pero entonces, como para eliminar un poco esos tabúes, lo que hacemos es asarlo. ¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es colocar el ajo, lo voy a bajar un poquito, listo. Colocar el ajo, como lo pueden ver aquí, con su corteza, lo envuelvo en papel aluminio, entre el aluminio está el aceite, sal, y lo cocino asado entre 20, 30 o 40 minutos. Salido de él, hago esta operación. Y ahí ya me sale la carne del ajo. Me lo puedo comer así y no va a sentir ninguna presencia de ajo crudo. Sí. Y sí vamos a poder tener, porque el ajo es principalmente importante para el páncreas. ¿Por qué para el páncreas? Porque el páncreas es el que recibe todo lo contaminante, o los productos que realmente se contaminan, y el páncreas es el que se encarga de expulsar. Pero entonces también tenemos que hacerle un drenaje al páncreas, y para eso utilizamos el ajo. Sí, es muy medicinal, ¿verdad? La bondiola de cerdo es uno de mis platos favoritos, realmente es algo que da la comida, el cerdo es muy bueno. No, lo que yo siempre he dicho hoy en día, la crianza del cerdo es impecable. Es impecable. Que teníamos tantas ideas de que el cerdo, uy, que nada, pues, que rizas que tan sucio, que no sé qué, no. Hoy en día no. No, hoy en día no. Es una belleza esa carne que sacan del cerdo. Cuando ya sentimos el aroma de la carne, empezamos a fusionar. Con el ajo. ¿De acuerdo? Bueno, Ernesto, vamos a una pausa. Claro. Y ya seguimos con esta deliciosa entrada que huele riquísimo, y que sé que les va a llamar mucho la atención, y que se va a poner en práctica nuestras teleamigas y teleamigas. ¡Gracias! 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 Bueno, Ernesto, entonces ya tenías la tortilla, la rellenaste con el pimentón que ya habías salteado, le colocaste... Con la bombiola, pimentón y pepinillos. Y pepinillos. Bueno, hiciste un rollito como el que tenías ahí. Exacto. Ah, ahora es la presentación, ¿verdad? Ahora la presentación. Va a emplatar, entonces, para darle un poquito cítrico, utilizo el zumo natural, sin más ni más, y voy a hacer... De mandarina. De mandarina. Lo que voy a hacer es... Como un espejo. Como un espejito. Ajá. Sí. Seguida esto, aquí tengo harina de nueces y almendras. Esta, ¿cómo se prepara? Cogemos las nueces, las tostamos. Las hueles. Las dejo secar. Ajá. Y terminando a eso, después de secar, las muelo con licuadora. Ya. En seco. Ya. Ellas sueltan su propia grasa. Sí, sueltan su propia grasa. Sí. Y voy sacando. Este ya es el rollito, como lo pueden ver. Un rollito bastante atractivo. Y, pues, una entrada rica y deliciosa. Muy deliciosa. Hacemos como parte la decoración. Le quito el tuétano de la lechuguita y voy a hacer como especie una florcita para darle decoración al plato. Algo que ahorita está de moda es las flores artificiales, como las vemos, las flores comestibles. Pero son flores comestibles. No es cualquier flor. No, son flores comestibles. Yo personalmente se las compro a un cultivador mío. Claro, claro. Que es el que se encarga de traerme. Y tenemos estos que se llaman germinados. Los germinados son muy importantes porque ellos nos ayudan para todo. De alfalfa, de alfalfa, de alfalfa, de arveja. De alfalfa. Este es un poquito de alfalfa. Sí. Este es un poquito de germinado de remolacha. Aparte de darnos decoración, nos ayudan. Y este es el que más me enamora a mí. ¿Cuál es ese? Este es el de semillero de centeno. Ah, centeno, sí. Es rico, delicioso y bastante agrado. ¿Sí? Podemos elaborar ya más platillos con ellos. Podemos tener, en fin. Bueno, mira que quedó ultra hermosa. Hasta podría ser casi un plato principal. ¿No? Sí. Bueno. Miren que ya es una entrada muy bonita. Bien presentada, sabrosísima. Entonces recuerden los ingredientes. Ahí se los están colocando para que ustedes los anoten. Bueno, ya vemos a la mesa nuestro plato, Ernesto. Bien. Ya entonces ustedes, yo creo que alcanzaron a notar los ingredientes de esta entrada deliciosa que nos acaba de preparar, Ernesto. Ahora vamos a seguir con nuestro plato. Ahora vamos a seguir con nuestro plato principal. El plato fuerte. Y ya tenemos uno de los cortes. Y ya tenemos uno de los cortes. Y ya tenemos uno de los cortes. Que es el corte liso. Que lo podemos abrir por la mitad y rellenamos y hacemos especia de un filet mignon. Y este es el corte para chuleta. ¿Sí? Una chuleta sana que ya la podemos preparar. Bien. Bueno. Esta preparación es sencilla también y muy elaborada. Ya aplicamos aceite de oliva y lo que vamos a hacer es sellarla. ¿Sí? Claro, para cuidar sus jugos. Exactamente. Es muy importante que la sellemos. De no sellarla lo que vamos a encontrar es que no sigan sus jugos y se van a perder. No hay que demorarse mucho tiempo en el sello. ¿Por qué razón? Porque pasa de ser sellado a convertirse en cocción. Claro. Entonces ya se va a dorar y ya va a quedar... Exactamente. Sí. Este es el punto de equilibrio que nosotros... Y estás logrando sellarla simplemente. Exactamente. Ajá. Utilizamos herramientas, tenedores, cuchillos, pues para... Ya. Pruebiamente yo la sello. Con el mismo aceite de oliva y el jugo voy a colocar... Esta misma mandarina la cual la voy a reducir. Que va a ser parte principal de nuestra preparación. Soy fanático a las técnicas enrolladas, por decirlo así. Porque me parece que son productos que nos permiten no solamente tener una carne... Como le llamamos nosotros en la cocina, la carne lisa. Que es la carne simple, solamente sal y algunos ingredientes. También es bueno utilizar productos astringentes, utilizar productos que nos permitan pimentón, pepinillos, en fin. En este caso, te voy a hacer lo mismo enrollado. Bueno, ahí lo pones con pepinillo, pones un espárrago. Espárrago. Sí, como mejor se quiera. Y tengo aquí, ya estoy empezando a hacer una reducción de vino. Como lo pueden ver ya está rompido el borrón y está... Ahí la voy a empezar a cocinar. Ahí que tiene vino y qué más, nada más. Nada más. Y le voy a adicionar la mandarina. Esto es una preparación deliciosa. Claro, es una unión de sabores. Y antes que nada, como le digo a muchas personas, muy colombiana. Este plato es, la verdad, la verdad, la verdad, muy sencillo de preparar. En realidad, lo que vamos a hacer es aquí, aquí tengo un puré de papa criolla con algo de arveja, cilantro y perejil. ¿Cilantro y perejil? Sí, señor. Ajá. Con la papa criolla, ¿no? Con la papa criolla. Lo que voy a hacer es un puré. Ya. Ya como empezamos a sentir, inmediatamente, cuando tenía el vino, si lo pueden percibir cuando estaba solamente el vino, no podíamos, no podíamos, por decirlo así, sentir el aroma. Ya en el momento en que coloco la carne... Sí, porque se evapora el licor y queda el... Adiciono, entonces, aceite de oliva y nueces. Al puré le estás colocando las nueces que ya habías tostado, licuado. Exactamente. Aquí ya sigo con mi preparación. Bien. Es una, como le digo, una preparación sencilla. La idea es formar un puré que me pueda pasar por una manga, puede ser una manga pastelera. Como le decía la señora Luz, ahorita ya la pastelería se involucra en la cocina, la panadería se involucra en la cocina. Vemos como en la entrada colocamos una tortilla que directamente involucra a la cocina, por utilizar harina, huevos, todos los ingredientes que utiliza en un pan. Lo mismo es que utiliza en la panadería y en la pastelería. Y ahí también, porque ahí tiene las nueces. Exactamente. Entonces, generalmente tratamos siempre, aquí la tengo, es una manga pastelera, pero pueden usar una bolsa plástica, pueden hacer hasta papel mantequilla, papel parafinado. Entonces, esto le permite, pues, hacer la preparación. Lo que voy a hacer es un encamado, un encamadito en el plato. Sí, para una linda decoración. Una linda decoración. Bien. Bueno, el vino rojo, ¿lo colocaste solo, solamente el vino? Solo, solo el vino. La idea es que el vino, entre más reduzca con su carne, mejor sabor, exactamente. Va eliminando todo el licor. Exactamente, va eliminando todo el licor y va quedando la pulpa del sabor, exacto. Bueno, es una carne que tampoco necesita demasiada cocción, ¿no? No, no, aquí donde está ya. Sí. Porque la carne de cerdo, quiero aclarar que la carne de cerdo, ya inclusive, aquí la miramos, la tocamos. Una cosa importante que les quiero compartir, en este punto, cuando yo hago así, quiere decir que la carne todavía no está en su punto. Cuando le hago así, está término medio, pero cuando es muy duro, ya está terminado. Lo que nosotros le conocemos, término azul, término tres cuartos y término completo. Entonces, voy a utilizar, colocar en mi manga. Azul es cruda casi. Sí, es cruda, es un término que está coccionada por fuera. Por fuera, pero no por dentro. Sí. Ahí me sale. Entonces, voy a hacer un encamadito. Del centro hacia afuera. Queda muy bonito porque va con la combinación del amarillo y el verde, ¿no? Del verde, correcto. Ah, mire, esta, en mi opinión, me parece muy lindo. Sí. La papa. ¿Por qué involucramos la papa? Ya apenas termina de emplatar, creo que ya. Unos casquitos de papa. Que apenas es una cocción, ¿no? Una sola cocción. Que no existe la papa. Para que nos aporte también terneza y de cuarta. Este platito, lo voy a regar un poquito porque voy a coger mi carne. Que ya, como lo pueden ver, falta muy poquito. Ya prácticamente voy a terminar la cocción. Les digo, mire, ya está en su punto. En su punto, ¿no? Bien. Soy muy arriesgado a cogerlo así. Pero, ¿por qué razón por esto? Nosotros no lo hagamos porque nos quemamos. Estás como apanándola con las almendras, ¿no? Ahí está nuestro plato. Este es el plato principal. Y algo importante también es empezar a hacer la cultura de los germinados. Claro. Porque eso nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. La presentación. La presentación, ternura, dulzura. Sí. Sí. Las flores comestibles que no nos pueden faltar. Esto qué hermoso, ¿no? Y ya termino con un poquito de la reducción del carne. Eso te va a decir, no vas a perder todas las... Sí. Bueno, como ven, un plato hermosísimo. Elaborado. Que vamos a lucirnos en nuestra mesa. No es difícil de elaborar. Para nada. Vamos a pasar a la mesa y vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maravilloso plato fuerte, no nos puede faltar el remate que siempre es también lo que más esperamos, ese toque dulce riquísimo que hoy Ernesto nos trae con colores, con toda esta combinación de sabores. Bueno Ernesto, cuéntanos de qué se trata el postre. Bien, este lo llamo yo encanto de mora, aquí tengo un postre o un bizcocho remojado con jarabe de tres leches, muy colombiano, a pesar que tiene una influencia americana. Y tenemos una mermelada que se prepara de la siguiente manera, colocamos el 100% de la mermelada, utilizamos 200 gramos de mermelada y a los 200 gramos de mermelada le adicionamos 100 gramos de azúcar. Lo ponemos a cocción directa, el azúcar va a hacer que debilite la mermelada y empiezan a salir sus jugos. Después utilizamos tan solo un gramo de gelatina, hidratado en 5 gramos de agua, lo aplicamos en caliente y lo dejamos refrigerar y hacemos el corte. Bueno, entonces es como una gelatina de mora. Sí, es como una gelatina de mora, pero es muy delicioso. O de frutos rojos los que queramos. O de frutos rojos, de fresa, de mandarina, de mango, se prepara hasta los tres tomates, tomate chonto, tomate verduro o tomate árbol. Algo que yo estoy utilizando, sigo con la cocina, involucrando la pastelería, como anteriormente estaba haciendo, la pastelería involucrando a la cocina. Entonces, hoy tengo acá este filete de pimentón, del cual lo voy a desgozar y voy a formar una laminita pequeña. Voy a hacer unos cortecitos muy delgaditos porque voy a hervirlos en dos minutos, se hierven en vino. Y va a ser parte de nuestra decoración. Bueno, lo que tú dices tan bonito, estás involucrando, ¿no? Lo de la pastelería en la cocina, me parece maravilloso. Es muy genial. Sí. Es muy genial, señora Luz, porque... Diferentes sabores ricos. Exactamente. Bueno. Rompemos el esquema de que la pastelería... Esa parte. Esa parte. Y lo que es de sal, los platos de comida, otra cosa. Ya, ya perdemos un tabú. Aquí tengo queso mozzarella. De lo cual voy a formar como especie unas croquetitas. Un queso mozzarella me permite hacer esto. Voy a derretirlo, pero él no se me va a pegar a la sartén. Y la voy a voltear y maquiar unas croquetas bien deliciosas. Apenas yo la volteé, le voy a seguir adicionando un poquito de harina de almendra. Sí. Ahí como ya explotó. Sí. Entonces, empieza a arrojar su aroma. Ya le dejamos que caramelice lo mejor posible. Y aquí es donde hacemos esto. Uy, qué rico. Esto es un producto rico, delicioso. Suave. Suave. Que hace que también el dulce no sea tan dañino. Porque realmente lo que nos hace daño a nosotros es cuando... Cuando exageramos al dulce. Exactamente. Pero como la cocina tiene algo que llaman los astringentes, como el tomate, entonces lo que vamos a hacer es que rompa... Mira. Hay que tener cuidado, sí, porque el queso sí... Calienta muchísimo. Rompemos un tabú. Un buen queso nos permite hacer esto. Mira que pensaba que se te iba a desbronar, se te iba a desbaratar con el calor, se derretía completamente. Y no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un buen queso. Sí. Un buen procesamiento. Si utilizamos un queso de baja calidad, quizás sí vamos a tener esos problemas. Sí, se va a pegar y se va a derretir, sí. Pero si utilizamos un queso de buena calidad, no vamos a encontrar... Pues ahí lo estamos viendo. Perfecto. Más sabor. Ya la tenemos. Pues yo por lo que manejo el tema de calor... Sí, eso veo porque nosotros no nos atrevemos. Bueno, ¿y ahí qué va a hacer? ¿Jugo a mandarina? Va a hacer una reducción clásica de mandarina. Aquí sí tengo que tener mucho cuidado por el vapor. Puede quemarse. Ya vemos que cambia de color. Apenas cambia de color, lo que voy a hacer... Ah, no traje el azúcar. A ver, le paso. Muy poquito azúcar que voy a necesitar. Y aquí voy a formar un caramelo. Es curioso, pero se pueden usar mayonesa, se pueden usar salsas de tomate, en fin. Pues muy interesante, ¿no? Poder como fundir, ¿no? Como tener la función de dulce, de pastelería, con estos platos salados, como lo hiciste anteriormente, ¿no? Además que como ya tenemos, empezamos a formar un caramelo. La idea es que de esta preparación vamos a hacer es unas rocas. No vamos a preparar claramente el caramelo. Vamos a hacer ya que el ácido, aquí ya está, que hace parte para que nos pegue el plato, que aquí lo tengo. Esto lo tengo que dejar enfriar en el platillo. Dejen de cuenta que no queda un caramelo, sino que es una serrín de azúcar con mandarina. ¡Delicioso! Espectacular. Esto es una preparación muy clásica, pero también muy, muy, muy deliciosa. Bueno, ¿cómo va el pimentón? Ya está en su punto también, ya rompió, ya está blando. Comerse un pimentón como estos, les prometo una cosa. Ahí les va a encantar, ahí ya no van a tener ningún tabú, ¿no? Nada. Ningún problema con el pimentón, porque es que como les acabo de decir, el pimentón no es dañino, es muy sano para la salud. Las personas, nosotros que ya estamos entrando a los 40 años, tenemos que cuidar del problema del corazón. Y algo que tenemos que utilizar es el pimentón. Pero el pimentón es muy generoso. Saberlo utilizar, ¿no? Sí. Tú coges el pimentón, para este pimentón, y lo ponemos sobre el asador y formos un dulce pimentón. Lo cocinamos en solo agua con azúcar y después lo fritamos y hacemos un caramelo de pimentón. ¡Uy, qué rico! Lo cocinamos en vino y lo dejamos secar, lo ponemos de un día para otro envuelto y ya tenemos un caramelo de pimentón. ¡Qué rico! Fíjate que no lo utilizamos de esas maneras. Y en la gastronomía, el éxito de la gastronomía es... Innovar. Innovar. Sí. Y saber utilizar las propias. Bueno, ahí está utilizando perfectamente esta harina de las almendras, riquísima. Ya tenemos un poquito de color. Listo. Es como parte de la guarnición de nuestro postre. Ya. Maravilloso. Ya tenemos la fondue, se llama la fondue y como pueden ver es hasta crocante. Perfecto. La fondue de un buen queso. Sí. Que va a ser parte de la decoración de nuestro platillo. Lo que voy a hacer es simplemente cortarlo de manera triangular y cualquiera podría pensar que esto es una tortilla, cualquiera podría pensar que es un caramelo, qué sé yo. ¿Ya? Pero, ¿qué va a pensar? Que es un queso. No. Increíble. Increíble. Es algo lindo, delicioso y bien elaborado. Ya empiezo... A decorar. Decorar. A emplatar bien. Algo que sí caracteriza a cualquier plato, llámese postre o llámese la entrada, es que tiene que tener cortes perfectos o en lo posible, lo más perfecto posible, disculpando la redundancia. Hacemos una pequeña abertura y se sostiene. Qué espectáculo, fabuloso. Sigo siendo fanático de las nueces porque realmente las nueces... Deliciosas, un sabor riquísimo. Riquísimo y aparte de todo, nos aporta moritas tiernas, que se enfrentan. Frescas, para contrastar decoraciones y lo que le añadicen, tomate. Con los tomáticos chernos, mira qué lindo hiciste. Una canastita. Una canastita, es una elaboración del garniz. Perfecto. Y aquí vamos a hacer la terminación del postre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y la sumerjo en el mismo vino. Y algo también de color, que es la zanahoria. Y le dio un baño en el vino, ¿no? En el vino. Altura, contrastes y flores comestibles. Bueno, miren qué espectáculo, qué lindo ha elaborado este postre. Por consiguiente, delicioso. Bueno, si ustedes quieren tener mayor información, quieren hablar con Ernesto, lo pueden llamar al 319-288-9306. 219-2319-288-9306. Y en Facebook lo encuentran como Ernesto Montoya, chef. La verdad que te lo hiciste con ese postre también. Gracias, señora Lucia. Igualmente con todos los platos que nos has elaborado. Es una belleza. La verdad que es súper atractivo, porque esa combinación de colores se ve preciosa. Vamos entonces a una pausa y a regresar. La verdad que es muy importante. para hacer unos platos deliciosos, lindamente la presentación es una belleza. Ahora hablemos un poquito de los gérmenes, a ver, nosotros no conocemos tanto de todo esto, a ver, explícanos un poco. A ver, ¿qué son los germinados? Los germinados es antes de la planta, ¿y para qué son o por qué sirven? Un germinado me ayuda a mí, desde mantener limpia las amígdalas hasta generar una flexibilidad en las arterias, para que la sangre fluya de buena. De ahí hasta convertirse en un astringente que limpia desde mi exófago hasta el páncreas y me ayuda a que todo el sistema operativo y todo el sistema agüeceo mantenga. Sí, por eso no es germinado, es germinado. Germinado. Claro. Bueno, este es un germinado de remolacha. De remolacha. Bueno, ¿cómo se consigue el germinado de remolacha? ¿Cómo se consigue? Son cultivos sabaneros, tienen que ser en cultivos de clima húmedo, frío. Sí, sí. Entonces, eso para nuestra región y para nuestra ciudad capitalina es muy fácil de conseguirlo. Perfecto. Este germinado tiene una particularidad porque esta parte que está acá se conoce como el embrión, que es la matita, y este se conoce como el endosperno. El endosperno es donde sale toda la raíz y es el que más se cuida para que él no pierda ni sus propiedades ni su naturaleza. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque de ahí realmente, de unas muy buenas raíces, sale todo lo que queramos. Sale un producto. Bueno, o sea que esto lo conseguimos antes. Antes. De que ya se dé la planta. ¿Por cuántas razones? Apenas se siembra. Apenas se va a sembrar. Ya. Bueno, a ver, ahí tienes entonces de remolacha. De remolacha, de arveja, mi favorito que es de desenteno y uno de los clásicos es el de girasol. Ah, sí, el de girasol. Entonces, como tú nos explicas, eso es cuando apenas se siembra la planta que comienza a salir. Antes del germinado va la semilla. Sí, claro. Y el germinado se conecta con el endosperno y hace... Claro, y es cuando va a salir. Esto se lo voy a decir así en materia humana. Este es el espermatozoide. Ya, de la planta. Y la semilla es el óvulo. Hace la fecundación normal y empieza a crecer. Y te va a salir. Bueno, ¿dónde los conseguimos, este germinado? Como le decían a la sabana... Pues tú los cultivos, tú vas a los cultivos, está muy pendiente, pero tienen artículos de primeros y más. Claro, hay proveedores, como se llama Germicón, es uno de los proveedores que a nosotros nos provee la... Y vamos a los cultivos a la sabana en Soacha, en Sibaté. Se puede conseguir mucho hacia la parte ya de... Pero no directamente en los supermercados. No. Bueno, en los supermercados hay unos que son carulla, que sí se los consigue, y pomona. 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 Pomona ahí sí consigue tanto flores comestibles como es. Sí. ¿Cómo es? Que es otra delicia, porque no crean que esto es cualquier flor. Es una flor que se cultiva especialmente para el consumo, ¿no? Para que podamos comer. Miren qué lindo, fuera de que decora lindo el plato, pues lo podemos comer. Bueno, esto nos encantaría que nos explicaran un poquito más, que pesar que el tiempo se nos termina, pero sí te vamos a esperar en un próximo programa. Gracias. Porque todo esto está interesantísimo, los platos que elaboraste, delicioso la presentación, hermosísima. Total, que te doy las gracias, qué bueno haberte tenido el programa. No, gracias a usted. Y ustedes, queridas teleamigas y teleamigos, bueno, pongan en práctica lo aprendido el de hoy. Como siempre, disfrútenlo en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!